Nos vamos desde Asunción a Encarnación. A Encarnación, sí señora, porque Encarnación... ¿Es canción? Es carnaval. Muy bien. Está nuestro compañerito, este señor que yo admiro tanto. Déjame decirte, porque... ¿Qué no? Fabián Sánchez. ...porque una vez puedo verlo en vivo. Fabián Sánchez es nervioso, pero así terrible. Sí, no, capo. Fabián querido, ¿cómo anda usted? ¿Cómo va la cosa por el Club Alemán? Hola, muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Sí, estamos aquí al costado nada más del Zambódromo. Donde se va a desarrollar esta noche el ensayo general del carnaval en Carnaceno 2019. Ayer, por el tema de la inclemencia del tiempo, se pospuso para el día de hoy. Hoy tenemos, así como pueden ver ustedes en imágenes, un cielo despejado, un sol radiante, un lindo viento. Y bueno, creo que esta noche sí se va a desarrollar con total éxito ya lo que va a ser el gran despliegue del carnaval. Y aquí tenemos al costado donde se observa el lanzamiento también de un carnaval seguro, costanera segura. La municipalidad de tránsito, también tenemos ahí los grupos, los agentes del grupo lince, la policía nacional, agentes de tránsito. Todos ellos se van a reunir en instantes nada más. Falta todavía un poco más de personales para trabajar sobre lo que va a ser el carnaval seguro, costanera seguro. Así que todos están invitados porque va a haber mucha seguridad, va a ser una hermosa fiesta y el carnaval arranca este sábado. Bueno, vamos a estar ahí pendientes. Reiteramos entonces, todos están preparando la mayor fiesta del país este sábado. La transmisión en vivo por las pantallas del SNT y Sur TV. Mañana ya zarpamos para allá, mañana ya nos vamos ya nosotros. O sea, de zambar. Claro, claro que ya, pero ¿cómo vas a dudar? ¿Cómo vas a dudar? Acá estamos practicando julio y ahorita estamos todos listos. Gracias.